Deja mi mano, que te eucarichie, aunque la forma y el músico... Deja mi mano, que te acaricia, aunque la forma ya no es igual... Tal vez palabras mal dirigidas, dejaron huellas, que gran pesar... Llega el invierno, gotas de lluvia, que lentamente cayendo va... Moja la tierra, le das aliento, y los rosales florecerán... Una esperanza quiero de ti, gotas de lluvia, moja esa flor... Si alguna cosa quiere de mí, que me lo digas sin un rencor... Es tan difícil pedir perdón, me callo y mejor me voy... Si en mi silencio no quieres ver... Si no quieres comprender, yo no he venido a pedir perdón... Me callo y mejor me voy... Yo reclamo el mismo trato cuando tú fallaste y yo te perdoné... Y a pesar que no es lo mismo, porque más marcada queda una mujer... Yo reclamo el mismo trato cuando tú fallaste y yo te perdoné... Y a pesar que no es lo mismo, porque más marcada queda una mujer... Y a pesar que no es lo mismo... Vопuntaba el mismo trato... Y a pesar, no es lo único trato con un delito con un puerto solito... Y a pesar que no te doy una mujer... ¡Adiós! Muy conveniente es que tú comprendas Que no hay orgullo cuando hay amor Impresistible no debe ser Que yo te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo Tienes pretexto para marchar Pero recuerda que tú fallaste Yo sí te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti Botas de lluvia, no caes a flor Si alguna cosa quiere de mí Que me lo digas sin un rincón Es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no quieres ver Y no quieres comprender Yo no he venido a pedir perdón Me callo y mejor te voy Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada Queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada Queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste Yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada Queda una mujer Queda una mujer Y a pesar que no es lo mismo Y a pesar que no es lo mismo Y a pesar que no es lo mismo Queda una mujer Gracias por ver el video